Venga, vamos a Mirage, a ver... A ver si me acuerdo de jugar a Counter Strike ¿Se escucha flojo? No, se escucha bien, se escucha bien Madre mía, a ver si me acuerdo de esto Uff, malísimo, sal, que mal No, 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 no. Está arcado B, soy malísimo, pero en el counter está ahí también Me he quedado sin palas Me he quedado sin palas ¿Cuánto tiempo queda? Hay dos jugadores Ay, 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 como se me cancele Ah, tío, estaba de tiro Me he metido en medio un tiro, tío Uh, shit Por cierto, se ve todo bien, más o menos Esto Tío, cuando empieza, tío 25 segundos Nada, no va a tirar Ya estamos todos Ya estamos todos ¿Dan más dólares ahora al principio? No, no ¿Me quedan más? 250 dólares ¿Quién? Que siempre está el típico tonto, de verdad, tío Es que, tío, siempre el tío... Joder Hace mucho que no juego Counter Strike, tío Que pensaba que era escape Es un puto escape, chaval Es un puto escape, tío Ha abandonado uno Ha abandonado uno ¿Really? Obviamente ahora me toca matarlo ¿Cuántas veces era matar... O sea, matar a alguien Para que... Aquí no puedo Si lo mato aquí Me va a tirar Pero ¿Cuánto era para... Para que te tiraran? ¡Ah, mierda! En la siguiente no van a... No, creo que compren A ver, ¿cuántas pasas tienen? No, creo Si compran... Me van a comprar chustas Dos o tres veces No recuerdo Podrías matar a un compañero Vale, vale, vale A ver si me mata Si me mata Al principio Yo quería recordar Que lo tiraba de una Vale, vale Vale ¿A lo es verdad? Que divertido el Counter-Strike, tío. Lo jodido es que si van pre-made me pueden tirar a mí. Pero creo que no van pre-made, creo. No, ¿en serio, tío? ¿Lo he matado? ¿26 de daño, 8? Soy malísimo, loco. Creo que, no sé... ¿Qué es esto? Creo que es plata 3... No, plata 2 creo que es, eh. No me acuerdo bien qué era esto. Pero me clasifiqué porque jugué con unos amigos. El verde sigue con nosotros. Sí. Corre, 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 que me va a reventar a mí. ¡Loco! Al verde parece que se le ha acabado la tonto día ya. Caigo, vi. No va a servir para nada. Si voy a pipa, o sea, me van a matar a la mínima. Pero... No sé, voy a intentarlo. Por lo menos pasta, ¿no? ¿Qué es lo que se le ha hecho, tío? 15.000 tengo. Pau. Muy menos uno, chaval. Oh, me arrepiente. Fua, tío, ¿en serio? Deja de disparar, compañero. Compañero. No, por detrás, tío. Es que si miraba para atrás, igual me piqueaba este delante. El verde se ha pirado ya. Let's go. Let's go. Ay, ¿cómo era para que se quedaran los bots en base, tío? ¿Cómo era, tío? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No. Hombre. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No. 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 al final se lo ha llevado raspy me ha dicho negativo hijo de puta puto pots no tío no tío en serio que recarga muy lento muy lento hombre Laura que tal hay un post rebelde si si tío me dice negativo hijo de puta pero esta partida ha sido muy hardcore primero con el tío este el verde que me ha disparado y me ha matado y luego que nos han dejado dos busts tío o sea que llegue mal la partida pero lo que se el amarillo va no bot no tío 27 le he hecho y daño he recibido 28 claro es que estaba muy tocado yo estaba 1 para 3 tío ya ya lo se iban iban pedí un tiempo muerto ahora pa' que tío me molé a retomar tío el counter la verdad pero bueno tengo el Tarkov que me mola bastante más bueno es otro rollo también al final ¿se ha hecho el tiempo? pues voy a echar un meo y en este minutillo dejo 60 segundos de anuncio ahora vengo que se ha hecho el tiempo Gracias. Gracias. ¿Ha empezado ya? ¡No, tío! Mira que lo esperaba. Putos bots. Me podría cargar un bot, tío, para coger el arma. ¿Me han dicho afirmativo? Hostia, que sí. ¡Soy buenísimo, loco! ¡Soy buenísimo! ¡Madre mía! Yo tengo un plugin del bloqueador. Creo que no me afecta nada. No, entonces no te afecta, animal. O sea, no... O sea, no... No ves nada. Vamos a enviarnos esto. ¿Sí? El otro no. No, my friend. No. No, no te afecta nada. No, no... No. 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 No, serio tío Que no le da tiempo loco Loco, que me muero loco, que me muero Loco Y es cuando Cuando era la última ronda, ¿no? Llevamos 15, sí Quedaba puto igual Yo voy remontada Hostia, ¿te imaginas? Somos dos menos, tío Hostia, hostia ¿Me hago los 5? Más uno en el chat Si me hago los 5 Hostia No ha dado tiempo ni eso Hostia, chaval Con mi pipita de siempre La 5-7 ¿Sí? ¿Tú crees? Ah, la primera, dices Vuelve será, eh Oh, tío, Dios Qué mal Creo que la remontada Iban no va a ser posible Oye, la arma está nueva, tío Bueno, nueva Cuando yo dejé Bueno, alguna vez que he echado alguna Pues he visto la arma de esta nueva Otra vez, tío Cuánto el rato da, eh Cómo le gusta Uh, uh, uh Chaval Se ha cargado, eh Cuidado A tope Remontada Voy parada, tío Me Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Queda uno, eh Queda uno, eh Son platas No van a cambiar de sitio Van a ir simple a Ya verás Queda uno, eh Come on, come on Chop, chop Cover this area Roger Me he cargado uno A la cabeza Oh, chaval ¿Qué dices? ¿Y ese prefire, loco? ¡Hola! ¿Pero qué está pasando, chaval? ¿Estamos aquí en global ahora mismo o qué? Si fuese dos dos, sería siempre Rasby con P90 Como putos monos Hostia, chaval ¡Ah! ¿Pero qué está pasando, chaval? ¿Eso se ha hecho? Hostia, tú Vamos al empate ¿Has dicho algo de Tarkov? Sí Ya está el Tarkov operativo Bueno, vamos a ver si remontamos esto Han cambiado, eh Han cambiado Es B, ¿Maybe? Vamos, que se han cambiado No No, en serio, tío Pero a través de la pared Me he ido dando Diti Aquí termina mi gran partita de Counter Strike El Dianas Mayor porcentaje de diparos a la cabeza Hostia Qué guapo esto, tío ¿Eh? ¿Cómo se hacen los movimientos esos? Ah, se hacen solos, ¿no? Imagino Solicitar votación, ¿para qué? Ahí está Ahí está Bueno Aún se sigue jugando el Danger Zone este Lo va a terroir al tío Qué mal han hecho, eh He bajado de rango, creo Estoy en plata 2, sí Estaba en plata 3 antes Hostia, vaya Vaya hay ficha mal Patético 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 Patético